hola gente soy Vic, estoy acá jugando DOOM, vamos a seguir donde le dejamos estoy ahí, parece que me quedo en un par de lugares así que hay steam packs, hay munición, hay un cadáver, así que vamos a pelar la escopeta ahí va, tengo la otra así, ahí está todo así que vamos a sacar la grande por ahora advertencia, todo lo que digo puede llegar a sonar mal así que prepárense porque esta es la serie de lunes de locura y me da poco y nada igual de lo que digo a lo demás y voy a estar tratando de no decir nada severamente insano pero en esta serie no para la estación necesito la llave que está acá hola que tal que lindo que se sienta sedes eso no es tan lindo pero ah fue divertido ok esta arma ya está decidida para que la voy a enderezando por ahí hola que tal te saludo bien y no me responde andate a la hola sin miedo salgan a jugar ahora si mirá que lindo eso es lo que faltaba que diga esto va a llevar morillo para eso parece que alguien más quiere venir a jugar au grosero ole la esquive ¿no? me está empezando a gastar toda la munición ¿cierto? ok vamos a cambiar la escopeta un poco hay algo interesante ahí me parece a mí nada más hay un traje escudo hay vida hay una poción me gusta mucho como cambia todos los colores pero bueno yoink esto es esta amarilla bueno bueno de vida ok bueno tengo la tarjeta roja ahí vi algo vamos a cambiar de arma vamos a cambiar de arma porque esa no me sirve de nada voy a perfecta más vida ah si toma ni siquiera me diste tiempo para que te insulte bien ok ok la música está yendo para cualquier lado me estoy empezando a gastar un poco de armadura pero agarrató una vuelta esto está esperando algo más ok si me cago acá no llego a ningún lado así que vamos a seguir avanzando parece que conseguí la carta azul por ahí y si la tenía antes no me di cuenta ahí está ahí está la amarilla que raro cuando te sacan la tarjeta roja antes de la amarilla pero bueno eso es lo normal todo depende de la falta que le pusiste y la falta que yo metí fue vaciarle de un clip de metal ya está alguien en la cabeza así que creo que la roja funciona ok la música está fluctuando demasiado me está poniendo un poquito ansioso ahora ya me puedo meter acá tengo una puntería yo también no 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 esos techos siempre me hacen parecer que se van a andar cayendo encima uno pero bueno toma ok recuperamos un poco de armadura escupimos un pollo le tenía la garganta no es literal solo van a escupir pero bueno en la Argentina la hicimos así no me pregunten por qué porque no tengo idea acá está la tarjeta amarilla es la primera vez que consigo todo eso que por una razón pensé que llegaba hasta 50 me podría saltar de ahí como un estúpido pero voy a decidir no hacerlo estaba poniendo para aquel lado ok eso me lastimó bastante al menos sé por dónde quedó vida así que no me preocupa mucho ahí está no hay tanta vida pero por acá hay más cierto esto es algo que explota me parece a mí toma para que tengas está bien hay una buena cantidad de vida por acá 100% y ok está bien con la vida y no tanto pero meh voy a botar el steampack nunca pensé que me hubiera que me iba a quedar con poca munición de poca tengo menos de la mitad pero siguen siendo 80 disparos antes de eso me puedo mandar por acá ahora toma prendo un poco hola que tal ya estoy empezando a sacar el otro tipo de munición que me está rugiendo algo por acá parece que no a ver si le llegué a invocar de acá hubiera sido genial pero no hola que tal ahí está y creo que estuve un poquito gatillo alegre con eso pero todo va bien más vida por ahí hay un monstruo hola que tal como si nada ¿no? mío mío todavía no tengo el lanzacohetes pero bueno eso no sé ni que abrió pero voy a seguir avanzando me da todo absolutamente igual ahí los vi me voy a poner acá un segundito ahí salgo y salgo ahí va boom más munición y hasta donde me lleva esto me trae de vuelta para acá me está empezando a quedar sin armadura acá ya no hay nada y vamos a ir al otro lado ahora y tratar de no ser nada estúpido ay por acá yo me había dado toda la vuelta bien o sea que solo sigue seguir avanzando no tengo ni idea de dónde tengo que seguir avanzando acá ya había pasado recién ok ¿cómo te parece que puede haber una salida? ok esto es un callejón sin salida así que acá se va a poner todo divertido lo que significa que vamos a pelear el arma grande hola que tal ven les dije qué lindo que está este juego y eso que es un juego retro me mataron ok ya me estaba alocando mucho y me lo merecí por meterme de cabeza pero estuvo divertido me voy enganchando en serio con este juego casi me encantaría hacerle serie diaria pero bueno va a seguir hasta la semana que viene voy a tener que hacer todo el nivel de nuevo pero ya voy a tener una idea de cómo tener que andar haciendo y demás así que no va a ser tanto un problema si les gustó el video denle like si quieren más suscríbanse pero ahora hasta la próxima y como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau